... Voy a dar la palabra, por último, en este último bloque, antes de abrir un poco el debate, a Claudia y a Carolina. Las dos han trabajado muy intensamente en el proyecto que da pie a la exposición que hemos visto esta tarde. Bueno, la exposición es un producto pequeñito de un proyecto muy grande, donde se ha trabajado sobre muchas cosas. El proyecto lleva por título Los conjuntos patrimoniales como activos turísticos de la Comunidad de Madrid, problemas y oportunidades en perspectiva territorial. Como digo, era un proyecto en el que el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, la Universidad Complutense y la Universidad Politécnica, a través de diferentes grupos de investigación y facultades, ha hecho una valoración de ese potencial patrimonial que tienen determinados conjuntos, entre ellos algunos corredores ferroviarios como el Madrid-Burgos. Pero, como digo, el proyecto ha sido bastante amplio. Tanto Claudia como Carolina lo conocen de primera mano. Claudia ha estado vinculada desde el comienzo al proyecto. Carolina lo ha estado sobre todo en el último año. Pero ambas nos van a resumir un poco y nos van a sintetizar algunos resultados. Cuando queráis, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Fernando. Gracias por habernos invitado aquí. Carolina aquí también. Os damos las gracias para presentar este proyecto en el cual habéis participado muy prolíficamente. Así que os lo agradecemos también desde aquí. Yo voy a decir un apunte, perdón, a la pobre Claudia, que está sin identificar en todas partes, pero cómo ha sido la representante de este proyecto, que además ha aguantado estoicamente hasta el final de la sesión. Hemos querido que nos cuente el inicio del proyecto ella misma, que lo sabe mucho más. El micro. Tenéis que ponerlo. Sí, aquí. Tienes que hacer verte el micro. Bueno. Nada, nada. Bueno, pues este proyecto trata sobre una de las dimensiones del patrimonio, que es la dimensión turística. Y lo que hemos intentado es, o nos hemos basado en esa dimensión turística como enclave de oportunidad. Este proyecto se basa en el reto dentro de la Comunidad de Madrid de reequilibrar los flujos turísticos, que son extremadamente concentrados en ciertas zonas, dejando otras más vacías, vacías de flujo turístico, por supuesto, no de patrimonio, que son también muy ricas. Entonces, en esa clave de potencialidad es en la que se plantea este proyecto. Bueno, pues como decía Fernando, participan tres organismos. La Universidad Complutense, la Universidad Politécnica y el CSIC, con cinco grupos de investigación. En la Universidad Politécnica, el aula de patrimonio. En el CSIC es el grupo de investigación sobre arqueología del paisaje. Y en la Universidad Complutense somos tres grupos de investigación los que participamos. El grupo Espacio y Poder, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología. El grupo de marketing sobre comportamiento del consumidor, de la Facultad de Empresariales. Y el grupo de turismo, patrimonio y desarrollo, del cual formo parte en la Facultad de Geografía, y que es el grupo coordinador de este proyecto. También nos apoyan otros grupos de investigación, tanto nacionales como internacionales. El grupo de transporte y urbanística de la Universidad de Castilla-La Mancha. El Instituto Urbanística de Valladolid. Y otros grupos en Italia y en Francia y Polonia, principalmente. También contamos con el apoyo de las entidades asociadas. En este proyecto, en el que hay tanto peso de patrimonio y de turismo, nos pareció muy interesante empezar ese apoyo con los ayuntamientos de los municipios y con las instituciones como la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid y la Dirección General de Turismo. Bien, el objetivo general de este proyecto ha sido ofrecer una versión actualizada de la activación turística del patrimonio cultural de la Comunidad Autónoma de Madrid, tanto en su faceta discursiva, en la construcción, en referentes turísticos, de estos elementos patrimoniales, como en el despliegue espacial de los flujos turísticos, para atender, finalmente, cuestiones de gestión turística del patrimonio que conduzcan a un manejo sostenible. Hemos basado el proyecto en el concepto de conjunto patrimonial, que nos ha parecido interesante por tres razones. La primera, o sea, interesante y que ha aportado. La primera aportación es que trata de lugares con una amplia concentración patrimonial, es decir, que excede el ámbito del elemento para llegar al área, al área donde varios elementos patrimoniales con distintos valores se concentran. De esta manera, trabajamos estrechamente con las recientes figuras de patrimonio de la UNESCO de paisaje cultural y de paisaje urbano. Además, el concepto de conjunto patrimonial nos permite romper esa diferencia que existe entre recurso y destino. ¿Por qué? Porque el conjunto patrimonial, al ser un área amplificada, es tanto recurso como destino, puesto que se despliegan las actividades que tienen que ver con el turismo, no solo la visita a un elemento o varios elementos, sino también el alojamiento, la restauración, que son actividades que al final está soportando el territorio y que muchas veces, si no se gestionan bien, pueden llegar a ser nocivas. Y en este sentido, el concepto de conjunto patrimonial nos permite reflejar de una manera más fiel el comportamiento del turista, que tiene una experiencia integral en el destino. Además, nos permite también proponer una escala de actuación más acorde con esas actividades turísticas. Bien, estos son los subobjetivos del proyecto. No me voy a detener en ir contando uno a uno, porque aquí traemos uno muy específico, que es el de la elaboración de un sistema de información patrimonial de los conjuntos. Hemos distinguido tres tipos, las áreas, que son trece, los núcleos, que son nueve, y los corredores turísticos que pasará a presentar Carolina. Cuento brevemente cómo se ha montado ese sistema de información patrimonial. Hemos recopilado todo el catálogo de patrimonio de la Comunidad de Madrid en sistemas de información geográfica. Hemos hecho un análisis a partir de las áreas de mayor concentración y a partir de ahí se han identificado y seleccionado estas áreas, estos núcleos y estos corredores. El objetivo de este sistema es poder ofrecerlo al público. Estamos abriéndolo al público. Ya lo hemos pasado a un visor público que es ArcGIS Online, no sé si lo conocéis. Y estamos en ese momento justo antes de abrirlo. Y bueno, te dejo, Carolina. Muchas gracias. Hemos pillado a Claudia, sí, a salto de mata, pero nadie mejor que ella, que pertenece al grupo que lidera el proyecto y que es profunda conocedora de la cuestión para presentar los objetivos generales. Dentro de la organización de esta mini presentación del proyecto, os iba a presentar dos cuestiones más. Unas son resultados concretos que hemos producido desde el aula para este proyecto de investigación. Y otra es una reflexión que compartimos junto con el resto de los grupos en el último seminario científico anual, que se organiza para compartir resultados entre los distintos grupos, pero también para invitar a investigadores y ponentes de fuera que nos arrojan un poco de luz también sobre la cuestión. Y que además puede ser una reflexión para cerrar un poco este día que ya estáis un poco cansados, me imagino. Bueno, pues, como decíamos, uno de los objetivos en los que nos centramos dentro de esa parte conceptual del proyecto era la definición del concepto de corredor patrimonial, dentro, digamos, de esa definición de conjunto patrimonial que os ha explicado Claudia, y precisamente tiene mucho que ver también con los casos que estudiamos desde el aula, porque precisamente estos corredores patrimoniales son esos conjuntos que se definen por un elemento lineal que vertebra estas áreas y que generalmente estos elementos lineales suelen pertenecer al ámbito de la obra pública, caminería, líneas ferroviarias y, por supuesto, también obras hidráulicas. Y se ha seleccionado con un criterio de representatividad diez de estos corredores, pues, por el tipo de obra, por su propio valor patrimonial, por la escala territorial que ocupan, incluso en comparación con la superficie de la Comunidad de Madrid, y que, por tanto, se ve cómo vertebran el territorio y, a su vez, se van conectando con otros recursos que existen en el mismo. Y luego se han estudiado dos casos concretos de estos corredores patrimoniales, en ese sentido hay que agradecer la labor de Elena Gromayor, nuevamente, que es una parte muy importante, artífice de la exposición que habéis visto anteriormente, a Gonzalo López Muñiz Moragas, que también nos ayuda con el tema de la documentación, y aquí a Fernando como un poco el jefe del equipo. Bueno, pues, en este caso, por ejemplo, os he puesto el tren de los 40 días, que es el otro caso que estudiamos. El primero sería el del corredor que habéis visto en la exposición, el directo Madrid-Burgos. Y, como veis, se estudia no solo la traza que había de esta infraestructura, que además tiene sus propios elementos vinculados a nivel patrimonial asociados a esa infraestructura, sino también áreas de tipo paisajístico, otros recursos patrimoniales, grandes conjuntos, etc., que, digamos, están vinculados por proximidad y se conectan con ese gran corredor. Como os decía, uno de los productos también del trabajo del aula dentro de este proyecto de investigación, lo habéis visto hace unas horas, es la exposición en la que, digamos, el leitmotiv ha sido uno de los casos estudio que habíamos elegido desde el aula, pero se ha involucrado a todos los miembros de los distintos grupos que, digamos, participan en este proyecto para que den también su visión sobre ese caso. Es un poco, igual que el patrimonio es muy poliédrico, tanto en sus dimensiones de interés como en las distintas disciplinas que lo estudian, pues también en este grupo somos un poco también poliédricos. Y creo que eso es lo que arroja unos resultados muy interesantes y, además, con distintas visiones. Tenéis, la recomiendo encarecidamente, aquí creo que te cargas tú de la web. Os recomiendo, si queréis saber más del proyecto, consultar la web porque está recogido absolutamente todo lo que se hace. Tiene una labor de sistematizar y divulgar todas las actividades, no solo que se organizan desde el proyecto, sino en las que también participamos, con lo cual podéis saber mucho más a través de la página web. Y lo que os quería proponer era la reflexión que hicimos en el contexto del seminario anual que realizamos en octubre, creo que fue el último, en el que se da cita a todos los grupos que participan en el proyecto y también investigadores externos al mismo. Y dentro del aula propusimos una reflexión en torno a la dimensión turística del patrimonio industrial de Madrid, que además ha arrojado una conclusión, no sé si un poco decepcionante o quizás lanzarla como un poco una oportunidad. Yo, además, siempre me gusta decir que en ese carácter poliédrico del patrimonio la dimensión turística es una más. Digamos que la vertiente turística complementa al patrimonio desde otras, desde la económica, desde la social, desde la didáctica, incluso en el caso del patrimonio industrial, y que realmente debe también conectarse con otros recursos para formar productos complejos y que realmente tengan esa rentabilidad tanto social como económica y a la hora de gestionar. Y es fundamental que en este patrimonio, que es muy frágil, que muchas veces es desconocido, también tiene que tener una labor de conexión en red con otros recursos patrimoniales o incluso con propios recursos de patrimonio industrial, que tengan relación con un elemento concreto. Entonces, en esa dinámica de conexión en red de los distintos elementos de patrimonio industrial, ya han sentado, digamos, cátedra iniciativas de sobra conocidas, como la red ERI, que además funciona, digamos, incluyendo numerosos elementos de patrimonio industrial por tipos, por importancia, pero también incluso vinculándolos entre ellos a nivel nacional e internacional por su carácter regional o incluso por el carácter temático de la producción a la que se dedicaban. Intentos de ese trabajo en red, en distintas iniciativas a nivel español, unas con mayor, digamos, éxito que otras. Y luego, la casuística que hay a nivel de divulgación del patrimonio industrial desde esa dimensión turística. He puesto un ejemplo español y otro extranjero. Yo, como soy asturiana, he abarrido un poco para casa y os cuento lo bien que se cuenta el patrimonio industrial en Asturias. Os puedo contar más Miguel, que está ahí en primera fila, en el que no solo se hace una promoción específica dentro de ese lema que hay de Vuelve al Paraíso, de, digamos, la oficina de turismo del Principado, sino que también se geolocalizan en su página web todos los elementos que se pueden visitar y se producen todo tipo de materiales, de consulta, de divulgación, que también son descargables online. Y una iniciativa a nivel internacional, lo he querido poneros la del RUR, que es un poco la que recurrimos todos, sino la de Sao Llao da Madeira, en Portugal, en la que no solo hay una ruta para conocer el patrimonio industrial que ha cesado ya su actividad, sino que hay también la inclusión en esa ruta de fábricas en activo que todavía muestran, digamos, una producción centenaria. Y se nos ha ido Julián Sobrino, pero yo recordaba que hace unos dos meses, en otro curso en el que vino aquí a Madrid, comentaba cómo se da una percepción de Sevilla que no tiene nada que ver con su carácter industrial, cuando en realidad Sevilla es una ciudad industrial. Yo pensaba también que la Comunidad de Madrid, digamos, a nivel de comunicación, de puertas afuera, tampoco se cuenta la importancia de esa dimensión industrial que ha tenido en los últimos siglos. Y que además dentro de la comunidad hay distintos elementos en escala y en posición y además en carácter de la producción o del sector al que se dedicaban que, digamos, ya apuntan unas cualidades. Tenemos, por ejemplo, las grandes infraestructuras. Vemos aquí el pontón de la Oliva, en la sierra, en la que no solo ahora mismo esas instalaciones se pueden visitar, sino que se combinan por el entorno en el que está, con prácticas de deporte en la naturaleza, la gente que va a hacer escalada en la ladera del embalse, etc. El patrimonio de las fábricas reales es importantísimo, no solo como hemos visto a nivel nacional, sino aquí también, por la cercanía a la corona, tenemos testimonios muy interesantes. Sobre todo, por ejemplo, destaco el caso de la Real Fábrica de Tapices, en la que incluso hoy en día podemos ver en vivo, es un patrimonio vivo en el que podemos ver la producción, o patrimonio industrial urbano. Esos grandes conjuntos que han sido fagocitados por la expansión urbana y que hoy en día, al término de la actividad para la que se dedicaban, pasan a ser espacios disponibles, por ejemplo, para equipamientos culturales o de otro tipo, y que pasan a ser incorporados en el tejido de la propia ciudad, no solo para los madrileños, sino también para los visitantes foráneos. O, por ejemplo, grandes conjuntos, agrupaciones de producciones determinadas, conjuntos como Nuevo Bactán, o, por ejemplo, el triángulo del ladrillo, o, por ejemplo, la dimensión humana. En este caso no sería tanto turístico, sino el interés que tiene esta polivalencia del patrimonio industrial en Madrid que existe. La dimensión humana en grandes conjuntos habitacionales, como, por ejemplo, Ciudad Pegaso, o los poblados dirigidos, que absorbían a toda esa migración que venía a Madrid, un poco al calor de esa prosperidad económica que había con las fábricas. Y os decía un poco la parte decepcionante. Si buscamos turismo industrial, en el caso de Asturias, en el caso de Cataluña, en otras provincias, enseguida encontramos ya incluso una página dedicada a ello. Si buscamos turismo industrial en Madrid, es muy complicado encontrar algo que nos dé pistas, incluso en la propia página dedicada al turismo, a lo que se puede hacer y ver en Madrid. No hay tampoco referencias a esta memoria industrial de la ciudad. Casi tenemos que rebuscar, los que sabemos dónde encontrar productos realizados en realidad en el seno académico o en distintas asociaciones o entidades que se dedican al estudio de este patrimonio. Por tanto, vemos que hay una memoria industrial y unos vestigios que lo atestiguan de la Comunidad de Madrid, que, por tanto, tiene una potencialidad dentro de esa oportunidad de integrar el patrimonio industrial en una actividad con un sentido turístico, pero no solo eso, sino reconectar con otros recursos turísticos que sí que existen ya en estos conjuntos patrimoniales. Y, por tanto, aportar relatos alternativos, que no son contar un Madrid que puede interesar y que no es el Madrid de los Austrias, no es el Madrid del Retiro, sino que es el Madrid de la memoria industrial y obrera y un poco de la modernización de la región. Y era un poco la reflexión con la que queríamos... Eso es como cuando bajan el micrófono, las entregas de premios o algo así. Eso es que tengo que terminar ya. En los Goyas. Pues era un poco la reflexión que queríamos aportar, un poco viendo la transferencia de todo esto que estamos produciendo dentro del proyecto de investigación, desde la perspectiva del patrimonio industrial y dentro del contexto de la Comunidad de Madrid. Así que, muchas gracias. Gracias.